El estudio de animación piloto presenta Zijarka Hace mucho tiempo vivían dos herreros, un gato y un gorrión. Forjaban cosas útiles que luego vendían en la feria. Y vivía con ellos una bella niñita que llamaban Zijarka. Así la llamaban. A Zijarka le gustaba mucho jugar. Y jugaba todo el día, de la mañana a la noche. Y entonces el negro y peludo Babayka salió del horno y atrapó a los niños desobedientes y se los llevó a la guarida. Porque Babayka se ve buena. Y vivieron felices para siempre. Un día, el gato y el gorrión se alistaron para ir a la feria. ¡Toma Babayka! ¡Toma Babayka! ¡Toma Babayka! ¡Yo soy Babayka! Zijarka no hagas travesuras y cuida de la casa. Y para ti de la feria, traeremos golosinas. A la feria nos iremos, mercancías venderemos. Y a la vuelta, golosinas, a la niña traeremos. ¡Con ojo, con ojo! ¡Vamos a buscar! ¡Ey, con ojo! ¡Vamos a buscar! ¡Eso, no vamos a buscar! ¡Mmm! ¡Qué niña más deliciosa han dejado el gato y el gorrión! ¿Qué tal si me la como? Mejor no dejarla escapar dentro de su casa. ¡Suéltame! ¡Me haces cosquillas! ¡Suéltame! ¿Esta es su niña? ¡Estaba jugando en el puente! ¡Adiós! ¡Rijarka! ¡Cierra la puerta! ¡Y a la zorra! ¡No le abras! ¡Pues andan por ahí! ¡Toda clase de animal! ¡A la feria nos iremos, mercancías! ¡Pero la zorra, como era astuta, esperó a que ellos se fueran más allá de las colinas! ¡Y fue de nuevo a por Jijarka! ¡Jijarka! ¡Merodeaba, merodeaba, pensando en cómo sacar a Jijarka de la casa! ¡El gato y el gorrión me dijeron que no te abrieran la puerta! ¡Yo solo quería, eh, jugar contigo! ¡Ah! ¿Y a qué vamos a jugar? ¡Vamos a jugar a, mmm... ¡Como con el conejo! ¡A las carreritas! ¡Yo soy el conejo y tú la zorra! ¡A las carreritas! ¡No! 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 ¡Oh, zorra! ¡Esa cola! ¡Te la cortaremos! ¡Te la cortaremos! ¡No le abrí la puerta! ¡Todos estábamos jugando! Sí, Jarca. Con la zorra no se juega. ¡Te engañará, te raptará y te comerá! Y si no eres obediente, Babayka vendrá por ti. ¿Está claro? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, zorra! ¡La zorra no se ve más! Parece que se asustó de verdad con los sables. Vámonos, que nos perderemos la feria. Esta vez, la zorra esperó a que el gato y el gorrión se fueran lejos, bien lejos de la casa. Parece que ya no podrán escuchar a la... niña. ¿Quién es? Soy el conejito. ¿Qué quieres? ¿Jugar? ¡Tú misma me lo pediste! ¿Has visto a la zorra por ahí? No la veo. Por ningún lado. Juguemos como con la zorra. Yo seré la zorra y tú el conejo. Vamos, huye de mí. ¡Corre, conejo! ¡El conejo! ¡Te atapé, te atapé! No soy el conejo. No soy el conejo. ¡Gato! ¡Avión! ¡Ayúdenme! ¡Augilio! ¡Azúrame rato! ¡El gato me rato! ¡El gato me rato! ¡La zorra me rato! ¡El gato me rato! ¡La zorra para de gritar! Yo no quiero que me comas. No creas que te voy a comer. No. Solo jugaremos a la rosquilla caliente. ¿Será las manitas calientes? No, la rosquilla caliente. Quédate ahí, ahora regreso. ¿Cómo se pone la rosquilla caliente? La rosquilla se pone en la pala, entonces se pone en el horno. ¿Y luego? ¿Luego? Se cierra la tapa del horno y se espera cinco minutos hasta que se dore. Vamos, vamos, suelta la pala. Y enróscate. ¿Cómo? No sé roscarme. ¿Cómo que no? ¿Será que comeré hoy? Ponte en la pala. Mira, te acuestas en la pala, juntas las piernas, te enroscas así y te cubres con la cola. ¿Entendiste? Sí, entendí. La rosquilla se pone en la pala, se pone dentro del horno, se cierra el horno y se espera cinco minutos hasta que se dore. ¡Ay! 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 El gato había cogido un menzán. ¡Me traen golosinas! Soja, me tengo que ir. Mañana seguimos jugando. ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Manitas! ¡Ay! ¡Rositas! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Oh, no! ¡No me sé el camino de vuelta! ¡Babaica! ¡Babaica llegó! ¡Desobedecido al gato y al gorrión! ¡Él estuve jugando con las hojas! ¡Babaica me desperó! Conejo, 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 ve y nueva baica. ¡Corre, conejo, corre! ¡Corre! ¡Ira, dice mi casa! ¡Alto, conejo! ¡Alto! Y ahora, conejo, coge, coge. ¿Y eso qué es? ¿La zorra? Sí, es la zorra. Otra vez por aquí. Te quitaremos el hollín a golpes. ¡El gato y el coñón ya han vuelto! ¡Ah, babayka! ¡Ah! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué vida más miserable llevo! ¡Qué hambre! ¡Soy tan desliza! Babayka se va para su casa. ¡Vive en el horno de la soja! ¡No voy a vivir! ¡No, qué mala suerte! ¡No puede ser! ¡Qué mala suerte! Nosotros, Rijarka, te trajimos de la feria rosquillas. ¡Rosquillas! ¡Rosquillas! ¡Vamos pronto a comerlas! ¡Vamos pronto a comerlas! Babayka vino porque jugué con la soja. La liebre y yo coeríamos rápido. ¡Muy rápido! La soja no quería comerme. Ella era la rosquilla caliente. Pero no pudimos terminar de jugar. Babayka quería arrastrarnos. Y a mí y al conejo su horno. El horno de la soja estaba muy sucio. Y tenía cucarachas enormes. Y desde entonces, la soja más nunca intentó robarse a Rijarka. Demasiados problemas le dio. Estudio de animación piloto presenta... 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 La Montaña de Gemas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Epa! ¡Al fin funciona! Calaboc, querido, ¿dónde te has metido? Calaboc, regresa, pequeño. Calaboc, 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 mi niño, regresa, por favor. Calaboc, Calaboc va rodando por senderos y huertos, y de pronto, le sale al encuentro un conejo. ¡Ay! ¿Tú? ¿Tú quién eres? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Yo? Yo soy un conejo. ¿Y tú? Yo, yo soy Calaboc. Calaboc. ¿Y cómo es un Calaboc? Pues así. ¡Ja! Calaboc, Calaboc, yo te voy a comer. ¡Ay, no me comas, conejito! Yo, yo, pues yo te cantaré una canción. Calaboc, Calaboc. Bueno, canta. ¡Ay! Pero bajito. Ajá. Soy Calaboc, soy redondito, tengo un costado doradito, en la panera, rebañado, en la macera, rebuscado, con natilla amasado, en la ventana enfriado. Del abuelo me escapé. De la abuela me escapé. Y de ti, orejudito, me escaparé, me escaparé. No entiendo nada. Desapareció. Y Colaboc se esfumó en un santiamén. Siguió rodando y rodando, y de repente fue a topar con un lobo. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Quieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Calaboc, Calaboc, yo te voy a comer. No me comas, lobo feroz. Yo no soy nada rico. Y yo, ¡como de todo! Pues yo, pues yo, antes te cantaré una canción. ¿Qué clase de canción es esa? Soy Calaboc, soy redondito, tengo un costado doradito. En la panera, rebañado, en la macera, rebuscado, con natilla amasado, en la ventana enfriado. Del abuelo me escapé. De la abuela me escapé. Del conejo me escapé. Y de ti, lobo feroz, me escaparé. Te atraparé. Te atraparé. Te atraparé. Y Colaboc se esfumó en un santiamén. El lobo no vio ni su sombra. ¡Calaboc! ¡Calaboc! Oh, que belleza. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! Y de pronto se encontró, con un oso. Calaboc, calaboc, ahora te voy a comer Bueno, me puedes comer cuando quieras ¿Quieres que antes te cante una canción? Bueno, dale, pero que sea breve Desde esta mañana no he probado nada Soy calaboc, soy redondito Tengo un costado doradito En la panera rebañado, en la macera rebuscado Con la tilla amasado, en la ventana enfriado De la abuela se escapó, de la abuela se escapó Luego mi voz escapó, y del lobo se escapó Y de ti peludoso, con más razón escaparé Te atraparé Te atraparé Te voy a alcanzar Y Calaboc se alejó rodando, fuera de la vista del oso ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Calaboc! ¡Qué lindo eres! ¡Y qué delicioso hueles! ¡Ay! ¡Mmm! ¿Y será que también sabes cantar? Sí, yo canto muy bien Cántame tantico Alégrame el corazón Corre, corre, corre La verdad es que estoy cansado Por favor, te lo suplico Está bien Soy Calaboc, soy redondito Tengo un costado doradito En la panera, rebañado En la macera, rebuscado Con atilla amasado En la ventana, enfriado Del abuelo me escapé De la abuela me escapé Del conejo te escapaste Y del lobo te escapaste Y del oso te escapaste Y de ti, zorita linda También escaparé ¡Bravo! 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 ¡Espléndido! ¡Oh! Lo que pasa es que no te oí bien Con la edad, me he vuelto dura de oído Ven, siéntate en mi hocico Y cántamela otra vez Corre, corre ¿Cómo? Siéntate en mi hocico Y cántame otra vez Tu canción Ajá Soy Calaboc Y sin darle tiempo a terminar de cantar el coloboc La zorra Am Y se lo comió Eso es lo que le pasa a los niños que huyen de casa Así es Y ahora A dormir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.